En años anteriores hemos visto cómo los productores se las ingeniaban como para que las heladas no terminen afectando a la producción. Y arriba lo que ustedes ven es a Freddy, ya de Desgota Augusto Saldívar, y abajo, en otro de los cuadros, vemos ya lo previo de nuestra compañera Fátima Garay, con quien vamos a estar en vivo. Veía el bracero ahí recién en la imagen que están teniendo. En la Secretaría de Emergencia Nacional. Pero vamos con Freddy, director, ya están vivos desde Desgota Augusto Saldívar. Los productores en esa zona seguramente están muy atentos también a estas bajas temperaturas, por lo que puede llegar a afectar a parte de esa tarea de producción. Freddy, Baeza, para buen día. Muy buenos días, Santiago. Saludos para vos, los compañeros y la teleaudiencia. Y la verdad que una gélida mañana aquí en la zona de J. Augusto Saldívar, en el descampado este, se siente diferente el frío que hay en la ciudad, Santiago. Seguro, definitivamente. ¿Y cómo están ahí por J. Augusto, señor? Y bueno, aquí la gente está con preocupación. Y, Alcides, mostrar un poquito las llantas, las cubiertas, mejor dicho. Ustedes se van a preguntar, ¿qué hacen estas cubiertas aquí, donde están estos cultivos? Es la pregunta que muchos se podrían hacer. Bueno, eso es el anti-helada. Son esas cubiertas. Rosalino, estamos con él. Rosalino, explícanle a la gente para qué tienen ustedes estas cubiertas allí. Sí, muy buenos días, Freddy. Es decir, que hoy cobramos las heladas, porque desde el Estado, desde el gobierno, no hay ninguna ayuda, ninguna asistencia. Por lo menos, ya está en la situación que no hay un mecanismo de freio. ¿Va el momento de cultivo, Rosalino? Sí, tan solo en esta parte, más o menos 20.000 plantas de tomate en etapa de cosecha, en peligro, por ejemplo, en peligro, grandes inversiones, y los cotes, y los cotes, y los aguas. La situación es bastante para ellos preocupante, justamente por esto, por las heladas que pueden ocurrir, y están en vilo, por decirlo así. Rosalino, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es la huerta para allí? Sí, mayoritariamente, o la zona, Jautos, Aldíbar, Eitar, Olloro, Olloroz, Yedica, la producción ortícola, Daypor, y Upí, otro rubro, otro fuente de trabajo, otro fuente de ingreso, Olloroz, Yedica, Cuavé, pero tu chala abandonó, de parte del Estado, y ninguna asistencia. ¿Va a Isarupil? ¿Dónde hay asistencia? ¿Va a IPE, México y Rosalino? Sí, Orenco lo recurrí a la autoridad, en este caso lo recurrí al Ministerio de Agricultura y Ganadería, como organización, como Federación Nacional Campesina. Bueno, ya vamos a retornar. La situación que se tiene, Santiago, aquí la gente recurre a esta... a estos medios hasta arcaicos, tal vez ya podemos decirlo, pero bueno, es lo único que tienen a mano para poder intentar salvar la producción, señor, quemando estas cubiertas y regando toda la noche. Gracias, Freddy, por este reporte interesante saber cuáles son. De hecho, hay ocasiones y teníamos registros de 2020, 2021, por ejemplo, Lisa, de cómo los productores se las ingeniaban como para evitar que las heladas afecten a su cultivo. Claro. Y esta es una de las alternativas que tienen, si bien uno puede empezar a cuestionar y decir, che, la quema de cubiertas y compañía, se las ingenian como para poder salvar parte de su producción. Sí. Es la alternativa que tienen. Y este es el archivo de otros videos que nos enviaba la gente de años anteriores, 2020, 2020. Y se quedaban haciendo guardia toda la madrugada. Sí. Toda la madrugada. La vida del agricultor es bastante difícil. Sí. O sea, nosotros conocemos el final del producto, sobre todo los horticultores, que creo que son plantas mucho más, que hay que cuidar mucho más, ¿verdad? Recuerdo que, no sé si hace cuántos años hubo una denuncia de corrupción, cuando no, del Ministerio de Agricultura. Un negociado fue el de, ¿cómo se llaman estas, como carpas? Tiene un nombre. Tiene un nombre. Ah, era, sí, creo que el denunciado, sabe, era Enzo Cardoso. Sí. Eran los productores de los tomateros. Los tomateros, exactamente. Como cuando nos fuimos a la zona de Santa Rosa y veíamos cómo ellos tenían esas coberturas para proteger la media sombra. Sí, exactamente. Y eso, porque la media sombra protege... No, como invernaderos. Sí, invernaderos. Es el calor del fuego lo que protege de las heladas. Es el humo que se genera. Ah, el humo es... Por lo menos aquella vez que nosotros fuimos precisamente a ese sector de los tomateros, por ahí Freddy puede confirmar con uno de ellos, cuanto mayor cantidad de humo se genera, evita que el rocío caiga plenamente sobre la producción. Y con eso, una vez que el producto está mojado con el frío, se congela y se pudra.